¡Hey muchachos! Un video más de FinsBanky. Pues miren, ahora le tocó los cassettes, los rangos, las velocidades. ¿Qué tan veloz es uno más que el otro por diferencia de rangos? Sí, ahorita vamos a explicar todo eso, rangos, velocidades. Voy a hacer un ejemplo a 10 kilómetros. ¿Cuál es más veloz? ¿Qué tanto te quedas atrás? La cadencia y todo esto para ver qué tanta diferencia hay entre cada cassette. Aquí tenemos 3 cassettes, 12 velocidades cada uno. Pero, acordémonos de una cosa. Hace del 2015 para acá, viene SRAM sacando 12 velocidades con el 500 rango por ciento. ¿Se acuerdan cuando salgó el 500%? Que pues era la novedad y todo esto. En 2018 ya también sale todo lo que es el Shimano Diori, Shimano SL, XXT. Todos los 12 velocidades con rangos un poquito más grandes, 510, todo esto. Pues sigue sacando todavía SRAM de 12 velocidades para el buje HG. Sí, que pues son rangos, el SX de 454, un rango regular que se ha manejado durante mucho tiempo, pero sigue usando el buje HG. Sí, el regular, el convencional, que puedes instalar este cassette, el SX de RAM o NX 12 velocidades de 11.50. Sí, 11.50. Muy, muy, muy buen cassette para las personas que, pues algo económico, pero que puedan abarcar un poquito más en sus transmisiones. Que puedan tener esas 12 velocidades, ¿no? Ya nace ahora el 2018 por lo que les decía, todo el cambio que vino con los dos marcas más grandes, que es el RAM y Shimano. Shimano pues saca para todos sus 12 velocidades. Ellos no sacaron nada para HG en 12 velocidades. Entonces, absolutamente se descarta y saquen el Microspline. Todos los que quieran adquirir Shimano Dior, SLX, XT, XTR, todo eso, en 12 velocidades van a tener que poner su buje Microspline. Sí, pero, pues muchos me dicen, oye, pero yo no puedo porque no se puede quitar el buje. Y pues, ¿qué puedo hacer? Pueden cambiar su masa o muchas veces, muchachos, es bueno poder comprar un ring nuevo. Que ya venga con todo su kit completo, con su buje para Microspline y todo esto. Sí, muchas veces es más barato. Compras un ring nuevo completo y ya pues viene todo y te sale realmente más económico, ¿no? Tendrás que hacer todo ese cambio completo. Y, pues, el otro buje del SRAM, el XD, sí, que sale para todo lo que es SRAM XD. Muy, muy buena, muy buen buje, 12 velocidades, pero, pues, el SRAM le da oportunidad a todo, a llegar a todos los mercados. Con, pues, el HG y, pues, el XD para sus gamas más altas, que viene siendo, pues, ya la Eagle y todas estas. Aquí se la voy a poner en la parte de arriba para que las vean. Y, pues, para que puedan adquirir este tipo de productos, muchachos. Tendrán que cambiar, los que quieran adquirirlo, todo lo que es de SRAM y Shimano, de la, ya las gamas más altas y todo esto, podrán cambiar sus bujes, ¿no? Pues, miren, vamos a empezar rápidamente. Rangos. Pues, miren, aquí tenemos el SX, que es un rango que es de 554, que tiene un 11 en la parte de la 12a velocidad y en el 1 tenemos 50 dientes, ¿sí? Y este es un rango. ¿Cómo se saca un rango? Pues, miren, aquí se lo voy a poner en la pantalla. La pantalla se divide el 50 sobre el más, sobre la estrella más pequeña esta, que son 50 entre 11 por 100. Y ahí sale el rango que nos da en el cassette, los que nos permiten más desarrollos, ¿sí? En el Shimano Dior, pues, tenemos ya 10 dientes, ¿sí? 10 dientes en este, ya un diente menos que aquel, ¿sí? Hay muchos dirán, oye, pero hace demasiada tanta la diferencia, o sea, un solo diente, ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, este es 10 y este 51, esto nos tiene un rango de 510%, ¿sí? Un rango un poquito más elevado de 50 puntos más, si se fijan. O sea, si se despega un poquito más que este, puedes comparar, se separa hasta un 20% uno del otro. Y aquí tenemos, en este, en el XD, tenemos 9 dientes, ¿sí? 9 dientes simplemente que se separa del Shimano Deore, 9, con un rango del 555. Todos dirán, oye, 555 seguro, no sufre desgastes, de cierta forma trabaja bien sus desarrollos, no se atoran, ese tipo de cosas. Entonces, miren, vamos a hacer pruebas también de este cassette, porque lo sacan algunas compañías, como les digo, la E13, algunas compañías como ZTTO, y han habido diferentes tipos de cassettes en el mercado. De que a lo mejor el Ram y Shimano lo van a sacar en sus gamas altas y todo eso, puede ser que venga después, muchachos. Primero tenemos que abarcar un poquito más en todo lo nuevo que salió, en toda esta evolución que creció con los nuevos bujes, con las nuevas bicicletas, nuevas geometrías de las bicicletas. Boss, los sistemas Boss, Super Boss, todo tipo de cosas. Y muchos están adelantando un poquito con este 555, que puede haber un cambio después, sí lo va a ver, muchachos, sí lo va a ver. Sí, váyanse preparando para todo esto, que lo va a ver, por eso decidí hacer este video, para que vayan aprendiendo un poquito más. Este cassette es económico incluso, este lo pueden encontrar hasta 100 dólares, ¿sí? Les voy a poner aquí links en la parte de abajo para que lo vayan viendo, pero es 555. 9 entre 50%, nos da 555. Tú vas a decir, oye, pero a mí dame un ejemplo de qué tanta velocidad es lo que tienen cada una, si tuviéramos una buena cadencia con ella. Pues mira, vamos a hacer el ejemplo. Primeramente, identificando cómo vienen separadas cada estrella, porque eso cuenta mucho, ¿eh? Que sepas cómo vienen separadas cada estrella, cuenta mucho para no sufrir desgastes y no sufras esos golpes tan grandes cuando bajan las velocidades. Si se fijan aquí que tenemos el 446, tenemos aquí desde el 11, tenemos 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 42 y 50. En los últimos, tenemos nomás 8 dientes de diferencia Shimano Diore. En el Shimano Diore tenemos un 10, tenemos un 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 39, 45, 51. Bueno, si se dan cuenta aquí, está un poquito más inteligente en la distribución de los dientes. Tenemos ya un poquito un 45, 51, esto más 6 dientes de diferencia. Eso permite que sea un poquito más fino al momento de bajar y al momento de subir y no sufrir tanto desgastes. En este, el nuevo, vamos a ver cómo viene para que vean la diferencia que hay. Tenemos un 9, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 42 y 50. Bien, la pregunta va a ser aquí. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre los tres cassettes? ¿Qué tanta diferencia tan exagerada que se escucha con un 555 de rango por ciento contra un 510 contra un 454? Y esto no, pues se escucha mucho, ¿no? 454, 510, 555. Pero, ¿qué tanta diferencia hay en velocidad, en el momento de que domines o en el momento de distancias largas, no? Cuando tú haces cualquier tipo de paseos, carreras y todo esto, más que nada se nota en las carreras. Donde tú notas mucho es cuando tú vas en plano, donde ganas ventaja en plano, cuando tienes muy, muy buena cadencia. Es muy importante aquí hablar de la cadencia, muchachos. La cadencia es una velocidad promedio, muchachos. Una velocidad promedio que tú puedas pedalear durante tanto tiempo, durante mucho tiempo en un desarrollo, ¿sí? Pues eso es lo que vamos a ver aquí, muchachos, rápidamente. Pues, ¿qué tanto hace? Vamos a hacer una dinámica rápidamente, ¿no? Primeramente, acordémonos. Aquí tenemos el 11, 50, 10, 51 y 9, 50, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar. El ejemplo aquí de la dinámica va a ser esta. Tenemos que tomar en cuenta que es el plato sobre el piñón por la circunferencia de la rueda, que es 29 en este caso. Es una rueda 29, que nos da 2.33 metros y lo ponemos a lo largo para tener la idea a cuánto vamos a recorrer en metros. En el 11 dientes nos recorre a 6.8 metros por pedaleo. Cada pedaleo que das, 6.8 metros. Fue un pedaleo. En este, en el 10, nos da a 7.4. O sea, un poquito más que este, ¿no? Cada pedaleo. En este, pues, nos va a dar 8.3. Pedaleando 32 por 11, la rueda nos da a 8.3 metros. O sea, si se fijan todo lo que se llevan en metros, ¿sí? Todo lo que se llevan cada uno. Ahora vamos a hacer el ejemplo a 10 kilómetros, que se vienen siendo 10.000 metros, ¿sí? Acordémonos que esto se va a notar en un RPM. Vamos a hacer el ejemplo en RPM, revoluciones por minuto. Aquí vamos a agarrar 60 minutos, un pedaleo por cada segundo, que son 60 minutos, ¿no? 60 pedaleos en un minuto. Ese es tu RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Y tu cadencia va a ser que en estos 10 kilómetros, pues, vas a hacer eso. Vamos a suponer que son tres ciclistas diferentes, pero cada uno tiene su transmisión. Cada uno tiene su transmisión y todos pedalean igual. O sea, 60 pedaleos por un minuto. Cada uno pedalea igual con su transmisión. En la máxima, 60 pedaleos por minuto, ¿no? Así, van en una recta, 10 kilómetros. Es lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están impuestos a pedalear de esa forma. Tener ese desarrollo constante de siempre pedalear a la misma forma, a la misma constancia. Que eso los ayuda a largo plazo, ¿no? Cuando van jugando carreras y todo esto, ya se conocen cómo es que pedalea. ¿Cuánto tardaría este que es 8.3 metros por pedaleo? Cada vez que pedalea una vez, avanza 8.3 metros. Entonces, ¿cuánto tendría que pedalear yo para llegar a los 10.000 metros o 10 kilómetros? En todo el pedaleo, pedalear igual, pedaleando, pedando, ¿cuántos pedaleos necesitaría yo para llegar a los 10 kilómetros? Serían 1.204 pedaleos, muchachos. Para poder yo llegar a la meta. 1.204 pedaleos. Cuando éste llegue a 1.204 pedaleos, éste llegará a la meta a los 10 kilómetros. Y éstos también llevarán los mismos pedaleos porque van a la misma cadencia. Las mismas revoluciones por minuto, pero en sus cassettes. Éste, como es más rápido, éste va a llegar a la meta. Y vamos a ver la diferencia que hay en metros. Ahora, para que se den cuenta cuánto llega. Éste, en 1.204 pedaleos, que éste ya llegó a la meta, éste va a llevar 8.909 metros. 8.909 metros. Entonces, se llevarán por 1.091. 1.091 metros, o sea, más de un kilómetro. O sea, éste va a dejar al de 10 por más de un kilómetro, muchachos. Lo va a dejar atrás en los mismos pedaleos porque todos pedalean igual. Y éste, que tiene la misma cadencia, pero con un 11, va a quedar a 8.187 metros en 1.204 pedaleos. En 1.204 pedaleos éste ya llegó, pero éste va a llegar a apenas 8.187 metros. O sea, ¿cuánto le falta para llegar? Le falta casi 2 kilómetros, 1.813 metros para poder llegar a la meta. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, la diferencia que hay, casi 2 kilómetros, 1 kilómetro y éste llegó a la meta. En los mismos pedaleos, si tienen la misma cadencia. Esto lo hago, muchachos, con la finalidad de que se den cuenta, que se den cuenta que, por ejemplo, si tú te impones a ésta cadencia con éste tipo de plato, con éste tipo en plano, tú vas a agarrar demasiada velocidad, depende con la transmisión que tú lleves. Aquí estamos en plano y fíjate toda la ventaja que estás llevando cuando tú te acostumbras a entrenar en cadencias. La cadencia es muy, muy importante y la revolución es por minuto. Mantener esas revoluciones por minuto y mantener una cadencia es muy, muy importante. Y este ejemplo es para que tú te des cuenta qué tanta diferencia hay en un 9. Oye, pero yo le podría cambiar un plato más grande en la parte frontal y traerlo con un Shimano Dior y todo eso. Sí, es cierto. Sí, puedes hacer eso. Claro que sí. O sea, sube tu avance por pedaleo. Claro que sí, muchachos. Aquí nomás le estoy dando el ejemplo de qué tanto avance nos da el cassette con el mismo plato, el 32 para todos, y pues con las mismas revoluciones por minuto para que entender un poquito qué tanta diferencia hay. Una finalidad, muchachos, para entender hasta dónde podemos llegar con este tipo de velocidades, ¿sí? Con este tipo de velocidades, con la 10, con la 9, con la 11, que sí es muy bueno entrenar con eso. Qué tan importante es el RPM y la cadencia, muchachos. Qué tan importante es no adaptarnos nomás a un solo cassette, ¿sí? Y empezar a entrenar con este tipo de cassette, a lo mejor después brincar a un Shimano Dior. Este es muy bueno y a muchos me dirán, oye, pero yo debes de comprar un 950 que ahorita no hay de buenas calidades, se podría decir. El Air 13 es bueno, pero también podrías hacer una combinación este con un 34, ¿sí? Un Shimano SLX con un 34, puedes hacerlo, ¿por qué no? Y te daría un desarrollo muy bueno tipo con el 9, ¿sí? Muy, muy buen desarrollo en la parte de arriba, con lo que te abarcarías muy buena distancia y ganarías muchos minutos, ¿no? Pues, miren, muchachos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que me les quede, déjenmelo saber en la parte de abajo. Les voy a dejar links de compra, ¿no? Para que ustedes vayan a links y se den cuenta cuánto cuestan los cassettes, las transmisiones, todo lo que quieran comprar transmisiones. En la parte de abajo les voy a dejar el link de compra de Aliexpress para que lo puedan encargar. Yo intento buscar los más económicos para que puedan, pues, comprarlos. Y, pues, de todas las gamas, ¿no? SLX, XT, XTR, SRAM, algunas marcas como esta, todo esto, ¿no? También bujes, rines, todas las cosas las voy a dejar en la parte de abajo. No olvides seguirme en Instagram, te lo dejo en la parte de aquí, en Instagram, porque queremos llegar a los 10.000 suscriptores. Pronto voy a hacer rifas. Voy a rifar algunas cosas muy buenas. Pero queremos llegar a los 10.000 seguidores. Vete para allá, dale un clic en la parte de la descripción de abajo. Dale, métete rápido. Sígueme en Instagram, que vamos a empezar a rifar cosas ahí, ¿no? Puede llevar un rifar desde unos cassettes, transmisiones, hasta una bicicleta, ¿sí? Y ahora que viene diciembre todo esto, pues, se puede adaptar, ¿no? Pues, miren, muchachos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, déjenmelo saber en la parte de abajo. Nos vemos. Bye.